Pues bueno, restringiendo los horarios por el tema del toque de queda, no se ha podido abrir hasta 6 y media mañana. Antes se abría a las 12 de la noche del jueves, de madrugada. Luego estaba abierto hasta que hubiera gente en la fila. Este año hay que ser conscientes que a las 10 de la noche, sí o sí, vamos a cerrar la Basílica, haya gente o no haya gente en la calle, porque a las 11 tenemos que estar en casa y no vivimos todos aquí en el convento. Entonces, bueno, hemos tenido que hacer dos filas diferentes. Una es para subir a venerar la imagen y otra es para entrar a la iglesia, para las misas o para poder ver la imagen sin subir arriba. Lo que hay que ser es responsable, ¿no? Si cumplimos las normas no tiene por qué pasar nada, vamos. Bueno, con precaución yo ando, mire, con mi gel. Y yo de lejito, yo siempre guardo la distancia, mire. A mí me gusta guardar la distancia y procuro no topar cosas por ahí. Si topo, pues ya tengo mi gel en el bolsillo.